Huh ou... Ya hay fecha para el mapa de extinción Sale en diciembre que vuelve para navidad Así la gente podrá jugarlo y farmear el elemento Ya se viene la guerra de titanes en el arte Donde el Quintitán te hará pedazos sin piedad También llega el querido Managán Que congelará a todos dejándolos como estatuas También llega el búho que cura a todos Y también el velonasor que te acribillará espinazos En este mapa te puede forrar al elemento También de cosas tech por montones Ya que los drops y betas dan muchas cosas Coges un carcha y revientas a todas las oleadas Pero tener cuidado con las criaturas corruptas Estas son más fuertes y te sale hasta un dragón Que te quema y te deja jodido Así que prepárate para tu mura en extinción También se vienen los dinos tech Que estos te dan polvo del elemento Aunque puedes tener infinito de este Si te toca un gacha de polvo del elemento Ahora prepara tus mechs para ir al Quintitán Fusiónalos en la batalla y hazla auténtica Batalla de titanes como la de Godzilla Así ascenderás como lo hizo Elena Y reconstruye la tierra al derrotarlo En este mapa te puede forrar al elemento También de cosas tech por montones Ya que los drops y betas dan muchas cosas Coges un carcha y revientas a todas las oleadas Pero tener cuidado con las criaturas corruptas Estas son más fuertes y te sale hasta un dragón Que te quema y te deja jodido Así que prepárate para tu aventura en extinción En este mapa te puede forrar al elemento También de cosas tech por montones Ya que los drops y betas dan muchas cosas Coges un carcha y revientas a todas las oleadas Pero tener cuidado con las criaturas corruptas Estas son más fuertes y te sale hasta un dragón Que te quema y te deja jodido Así que prepárate para tu aventura en extinción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!